¡Paseando los caballos! 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 Y el juego de Ángel En la música En la música Y ella puso Que se llaman Para una mujer Con ningún tipo De la madre Sí Vaya Sí Y la robina Y la robina El juego de Ángel Ya no me jodas cada uno Sí Fara o no Si Vamos jugando 10 pesos A cada uno ¿Por qué están dos? 10 pesos Vámonos 10 pesos 10 pesos 10 pesos ¡Gracias! 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 El Spaghetti contra la Yuca Ahorita punto de las 6 de la tarde Carrera estenar de revancha A todos ustedes para que se van anulando, claro que sí Gracias a todos por su presencia Ganó el de Viocampo Le mandamos un cordial saludo por ahí a toda la gente de Orestes Pereira, Rosario ¡Gracias! A la gente de Tanque Grande Y el güero de la estancia La gente tan grande por ahí, nuestro gran amigo el Güero de la Estancia también, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sin ustedes no es posible llevar a cabo este tipo de eventos, señores, gracias a toda la gente por ahí que nos acompaña de Canotillo también. Bienvenidos a estas grandes carreras. La gente de Torreón de Cañas también por aquí presente. También la gente, ahí nuestro amigo Alonso de Torreón de Cañas, vecina, también sean ustedes bienvenidos a estas carreras de lujo. Gran evento en esta tarde. El número uno, el número uno es el que... ¡Líganos, señores, señores! ¡Líganos, señores, señores! ¡Líganos, señores, señores! ¡Líganos, señores! La doba únicamente gana los picos, señores. ¡Liganos, señores! ¡Líganos, señores! ¡Liganos, señores, señores! y así de esta forma todos a gustos y contentos disfrutando de estas carreritas el carril Manuel señores recuerden que es una carrerita estelar de revancha la yuga contra la espagueti 220 varitas por ahí ya está ubicada la cámara también ya listos para listos con esta bonita carrera ¡Corre! ¡Jol a la yuga! ¡Esa es la bonita carrera! ¡Ay, caramba! ¡Corre! ¡Jol a la yuga! ¡Esa es la bonita carrera! ¡Ay, caramba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hola, la yuga! ¡Esa es la bonita carrera! ¡Ay, caramba! ¡Vamos a correr! ¡Esa es la igualdad! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Hola por favor! ¡Esa es la de nosotros! ¡Gracias a los polinos! El cobarde Con mi pistola en la mano Para ver cara a mi padre Le tiré Y llegué hasta conmigo Y llegué hasta conmigo Y llegué hasta conmigo Y llegué hasta conmigo ¡Vamos! 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 250 horas contra el machete 250 horas señores para que hagan sus puestos señores segunda carrera estelar de esta tarde el gampus y no contra el chete bien ahí está lista listos los caballos ahí ya paseando ya en este hermoso carril ya que está listo para la siguiente carrera el gampus y no contra el machete señores hagan sus apuestas únicamente 250 horas señores ya listos para esta segunda carrera estelar carrera estelar de la tarde señores ya listo todavía la cámara señores ya lista listo ya para dar inicio con esta gran carrera aquí tenemos mil pesos al moro señores para que guste aquí está la persona mil pesos al moro mil pesitos al moro señores para que se rime aquí al aparato de sonido mil pesos pagó y realized pero 200 o 2000 listos señores listos para dar inicio con esta carrerita estelar también de esta tarde tenemos aquí el gambusino contra el machete señores ya listos los caballos en unos breves instantes 250 varas ya listo por ahí la cámara el señor de la cámara también ya se encuentra listo para presenciar esta bonita carrera en esta gran tarde de carrera de caballos señores en esta la 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 ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué hago? ¿Eder? 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 ¿Se acaba de ir? ¿A malestar cagado esta mañana? ¿A otra vez no ya? ¿No? No, no, no. ¿A que miro la quinceañera que voy a ir a probar? ¡Ey! ¿La semana? ¡Ey! ¿Se puso hasta la madre? ¿No lo sabe? ¿No sabe? ¿Se acuerdan de esta la pinta? ¿Qué me dijo? ¿Pero yo que estaban entrenados? ¿Ere otro 200 con robots? Sí, claro. ¿Qué? ¿Eres un monólo? ¡Es que se volvió el tramo! ¡Muera, muera! ¡Muera! ¡La ponen el carro ya! ¡Muera, ¿está muy bien? ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! ¡Muera! ¡Muera, muera! ¡Muera! ¡La pinta la pinta, muera! ¡El robo! ¡Vamos! ¡Muera! ¡Muera, muera! ¡Muera! ¡Muera, muera! si es que te gustan los cuentos ¿Qué dices pues? ¿Están preparados aquí en el surco? No puedo meter más cámaras, más para adelante no permiten, es lo único que se puede grabar, no, 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 no. ¿Vamos a sacar películas? Sí, grabando, perdón. ¿Me viene? Sí, bien, bien. Ahí viene. ¡Ay, desgraciado! Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡Ay, desgraciado! ¡Ay! 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 Carerón, sí señor, pegamos Sino contra Pichete, vamos a ver, a ver en la foto oficial, a ver cuál ganó. Vamos a esperar, a ver cuál es el veredicto final, a ver. A ver, vamos a ver si sacó Faja, a ver qué sacó. No hay Faja, vamos a esperar la foto, vamos a esperar la foto, que venga la foto. ¡Aguazaba! ¡Ya lo le den, hombre! ¡Ya lo le sirvan! ¡Chillo, galleta! A ver, vamos a ver, a ver la foto, la foto. A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen y dicen? ¡No, eso no va a ver! Vamos a esperar. Vamos a esperar la foto, a ver cuál es el veredicto. A ver cuál es el veredicto final de esta carrera, de esta tarde, señores. ¡A ver! ¡A ver! Sin tener una razón, y después lo torturaron, sin tenerle compasión. ¿Qué pasa, compañero? ¿Eh? No, no, levanta, a ver ella. ¿A una guía? ¿Qué pasa? La rompura. Ah, bueno, la última, la última, uno, dos machos, pinche macho bien bueno, venía adelante. un pinche blanco al pinche gato le pudo jalarle al macho al otro al pico ganó al pico ganó el otro pero nosotros vamos a dar un pico a ver señor Lito Navarro sigue por ahí el señor ahora vamos a esperar a ver con esta abrilita es la que sigue ya porque ya está como que ok, tenemos el milagro contra no, no sigue otro la estelar de biocampo milagro contra el probador bien, tenemos la siguiente carrerita de aquí de biocampo el milagro contra el probador esta tarde ya en 300 barras si no me equivoco por ahí ya lista la siguiente carrerita para que se vayan listando señores para llevar a cabo inmediatamente la siguiente carrera adiós el milagro contra el dominio el año la siguiente carrerita que se vea la segunda que se vea la segunda la segunda una segunda no 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 cariño del alba vamos a prepararnos ya con la siguiente carrerita señores No decías que me amabas Con cualquier cociera Con los puros mocos Con la prueba oficial señores El burro de los picos Y siguiente carrera ya para que se vayan alistando Tenemos el milagro contra el trovador A ver señores, la gente que se encuentra por ahí en el carril Lo apogaban el corona Por sus aras pervallados ¡Uuuh! ¡Azada! 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 El amor provoca celos La fama provoca envidia Se valieron de su odia Para un cuatro a la medida Mas no sabían que el corondo También los tenía en la mira Solo tenía par de doces Su novia que elegiera frío Pero al llegarle el descarte Le cayeron Señor Benjamín Ceballos Por favor que se respalde aquí el aparato de sonido Para que pase a pagar La jueza de la carrera anterior Señor Benjamín Ceballos Por favor de la manera más respetuosa Que pase a pagar aquí el aparato de sonido Por favor Por favor de la fuerza de la carrera anterior Y de ahí está ya paseando los caballos Estas bonitas Le damos la impostora contra la galleta 300 baras ¿Cuál es esa roja? ¿La troja? ¿La troja? Ahí está cojín ¡Gracias! 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 ¡El sources! ¡Gracias! 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 Muchas mujeres hermosas yo he visto Cuando prometes mi amor recibir Pero mi vida es vagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de ti Salimos parientes, seguimos aquí en la sienta Jardines del río, mi copa, con la banda, renovación Los camaradas de la edición de Culiacán Su compa, Lalo Carpola, Mariente Y arriba Culiacán y cálese viejo Salimos parientes, seguimos aquí en la sienta Sé que es duro, no confieso Tarpaba con tanta gente No es negocio Y échale mi copa a Lalo Carmona Arriba Chihuahua viejo Y no pasa nada Y puros mayitos de Sinaloa parientes Uno por acá, vega Lo que le aclaro a mi gente Que yo no pato a mi sangre Un hermano esta vez Cuando su meche a un compadre Cada que se cae un árbol Hay que recoger basura Los jefes siempre regalan Todo lo que a mi me... ¡Dame a la iglesia! Va a confesar mis pecados Más no creo que me arrepienta Así que me... A ver... Gracias por ver el video.